¿Qué es los estándares internacionales para el control y la investigación? Los estándares internacionales para el control y la investigación eran los antiguos estándares internacionales para el testeo y los exámenes médicos que se le aplicaban a las muestras como tal. Básicamente eran los estándares que se encargaban de todo el proceso de recolección de toma de muestras. Este nuevo estándar cambió un poco, pero no mucho, solo en algunos detalles, y básicamente mantiene su fin primordial, que es todo el análisis y toda la reglamentación del proceso de toma de muestras. ¿Qué incluye este estándar? Básicamente la planificación de la toma de muestras, el control, la recogida de la toma de muestras, la notificación al atleta de que se le tiene que hacer una toma de muestras, el traslado de la muestra, la documentación de la muestra en general. Todo el proceso que va desde el momento en que se planea ya ir a recoger una muestra hasta que se entrega al laboratorio. Todo este procedimiento está regulado en este estándar internacional sobre control e investigación. Pero eso es solo la parte de control. La parte de investigación es que las agencias antidopaje pueden encargarse de realizar investigaciones a diferentes personas que ellos sospechen que están cometiendo una infracción antidopaje. En este sentido, también todo este proceso está regulado de una manera detallada. Y es nuestra recomendación que ustedes lo lean con sumo detalle para poder analizar todas las cuestiones que componen este reglamento internacional. Muy bien. Ahora los estándares internacionales para laboratorios. Los laboratorios como tal que analizan las muestras antidopaje no pueden ser cualquier laboratorio en el mundo. Son laboratorios que generalmente obtienen una licencia de la Agencia Mundial Antidopaje. Este estándar internacional es el que nos indica con qué requisitos deben cumplir los laboratorios para poder obtener esta licencia. Actualmente hay 32 laboratorios a nivel internacional que en verdad tienen esta licencia. El más cercano a Venezuela, por ejemplo, es el de Colombia. También hay varios en Estados Unidos, Brasil, Alemania, etc. Muy bien. Básicamente la primera parte del reglamento sobre laboratorios está destinado a obtener la licencia. Y para eso nos indica el reglamento que los laboratorios deben obtener una licencia ISO IEC 17025. Básicamente esta licencia ISO IEC 17025 es una licencia que se otorga mundialmente a los laboratorios que comprueba que los laboratorios tienen cierta maquinaria y cierta cantidad de profesionales preparados. Así como tienen aprobados una serie de procedimientos que los califican en este grado estándar. Existen varias normativas ISO, ISO 17025, una de las más altas que hay. Además de conseguir esta licencia internacional, también los laboratorios deben cumplir con todo el reglamento de estándares internacionales para el laboratorio para obtener la licencia de la Agencia Mundial Antidopaje. Ahora bien, esta es la primera parte del reglamento de los estándares internacionales para el laboratorio. La segunda parte básicamente está destinada a todo el proceso de análisis de la muestra. ¿Cómo es la cadena de custodia interna del laboratorio? ¿Cómo se maneja y manipula la muestra dentro del laboratorio? ¿A dónde debe ir? Y en este sentido, les recomendamos que lean estos estándares internacionales para que se puedan nutrir mucho más de estos detalles específicos que hemos analizado en muchos de los otros videos, pero para que ustedes lo tengan más claro. Uno de los detalles más específicos de este estándar internacional para el laboratorio es el derecho que tiene el atleta como tal de solicitar, una vez que es notificado que su muestra dio positiva, que en 7 días debe notificar al laboratorio que quiera abrir la muestra B. Estándar internacional para la protección y uso de la información privada de los atletas. Este es el último de los estándares internacionales y básicamente nos indica cómo debe ser manejada la información de los atletas, la información que contiene la muestra de sangre, la información que contiene la muestra de orina, este tipo de valores secretos de los atletas. Y en este sentido, las organizaciones antidopajes quedan prohibidos que ellos revelen cualquiera de estos datos a terceros. Además, quedan obligados a cumplir las leyes de protección de uso de datos de sus respectivos países, los conocidos Data Protection Law. Básicamente estas son las dos obligaciones principales que establecen los estándares internacionales de protección de uso de la información privada de los atletas y también establecen que cuando una persona sale positivo en topaje, sale con un resultado analítico adverso, al final del procedimiento debe develarse que él salió y está suspendido por esta razón. Así como también, si él gana el proceso antidopaje y se demuestra que él no estuvo dopado, entonces debe, el atleta tiene la posibilidad de decir y de pedirle a la organización que divulgue que él salió no positivo en topaje. Con esto concluimos la sesión de los estándares internacionales para el laboratorio, controles y exámenes y uso de la información privada. Muchas gracias. Gracias.